En Escárcega pasó sin pena ni gloria la supuesta mega marcha en contra del gasolinazo, la cual no fue del interés de la población. En Hopelchem, sólo unas cuantas personas se reunieron para manifestarse contra las alzas de los energéticos, quienes a pesar del boceo y enarbolar mantas y volantes, ningún ciudadano respondió al llamado de los inconformes.